El día de hoy le toca al doctor Martín Alejandro Alcalán Ancheita con el tema abordaje de tumores óseos. Gracias doctor. Muy buenas noches, yo soy el doctor Martín Alejandro Alcalán Ancheita, soy residente de segundo año de Imagenología, Diagnóstica y Terapéutica del Centro Médico Naval. Bien, el tema que vamos a tratar es el de abordaje de tumores óseos. Dentro de nuestros objetivos tenemos conocer las principales características radiológicas en la evaluación de los tumores óseos, así como realizar una revisión sistemática en el diagnóstico inicial de los tumores óseos. Para iniciar el abordaje de la evaluación sistemática debemos tomar en cuenta la edad, la localización de la lesión, su zona de transición, la reacción periódica que presente, el tipo de destrucción cortical, la matriz, así como las lesiones múltiples o poliostóticas, si ésta se presentase. Dentro de los tumores óseos tenemos factores más importantes, determinantes, los cuales son la morfología de la lesión, si éstas son osteolíticas bien definidas, osteolíticas mal definidas, si son de tipo esclerótico, así mismo otro factor determinante muy importante es la edad. Empezando por la característica clínica, que es la edad, es la característica más importante para diferenciar un tumor de células gigantes. Posteriormente tenemos en la situación de la metáfisis, los tumores que podemos encontrar son fibromas no osificantes, asimismo quistes óseos simples, fibromas chondromixoides, osteosarcomas y chondrosarcomas y en chondromas e infecciones. A nivel de la diáfisis encontramos principalmente el sarcoma de Iwi, quistes óseos simples de la misma manera, quistes óseos aneurismáticos, en chondromas, displasia fibrosa y osteoblastomas. Cabe recordar que no siempre va a ser posible diferenciar entre esta ubicación diafisiaria y metafisiaria y muchas de estas lesiones pueden tener localizarse en ambas o moverse de metáfisis a diáfisis durante el crecimiento. Las lesiones grandes tienden a expandirse hacia ambas áreas. Otro tipo de clasificación y de localización que debemos observar si ésta se encuentra central, excéntrica o periférica, de forma cortical o perióstica o juxtacortical. De la localización de estos en los huesos largos tenemos que podemos encontrar localizaciones centrales como tenemos aquí el ejemplo de quistes óseos simples en chondromas y asimismo displasia fibrosa. En la localización excéntrica o periférica, como observamos de este lado, podemos observar fibromas no osificantes, fibromas contromixoides, tumor de células gigantes y de esa manera también encontramos osteomas. A nivel cortical, que es la imagen que tenemos aquí al lado, podemos encontrar osteomas osteoides, osteoblastomas y osteosarcomas intracorticales. Por último, a nivel perióstico, podemos observar osteoblastomas, periósticos, condromas periósticos, osteomas pariostales, osteosarcomas periósticos y condromas periósticos. En estos ejemplos, en estos ejemplos de radiografía, asimismo también tomografía de extremidades inferiores, observamos las localizaciones antes descritas aplicando la clasificación que ya mencionamos. En el caso de la imagen, bueno de la radiografía 1 y 3, son ejemplos de quistes óseos simples. Aquí lo que podemos observar es la localización que tiene a nivel diaficiario de tipo central, en la imagen 1 y 3. En la radiografía 2, podemos encontrar que es el caso de un paciente con un diagnóstico de fibroma no osificante y esta presenta una lesión de localización metafisiaria, pero de localización periférica. Asimismo, presentamos en la imagen 4 un ejemplo de un osteoma osteoide que se localiza de forma cortical, señalado por la flecha roja, como podemos ver en esta imagen. La siguiente imagen tenemos a nivel epificiario, un quiste subcondral degenerativo y por último, en la imagen número 6, es un ejemplo de un quiste aneurismático óseo de localización diaficiaria y central. Hablando de otra categoría a evaluar, es la zona de transición. Este va a ser nuestro indicador más confiable para determinar si una lesión es osteolítica, benigna o maligna. Tenemos dos tipos de zonas de transición, que es estrecha y amplia. Dentro de la zona de transición estrecha, esta es una pequeña zona de transición que da como resultado un borde nítido, bien definido y es un signo de crecimiento lento. Asimismo, presentamos un borde esclerótico que nos indica una pobre actividad biológica. En el caso de los pacientes mayores de 30 años y particularmente aún más de 40 años, a pesar de estas características radiográficas benignas, también debe considerarse como diagnósticos diferenciales, metástasis o plasmositoma. En estos ejemplos de zonas de transición estrecha, observamos en la imagen de la izquierda un fibroma no osificante, en la imagen de en medio un quiste óseo simple y en la imagen de la derecha un quiste óseo neurismático. Como podemos observar en estas tres imágenes, observamos lesiones óseas radiolúcidas que presentan una zona estrecha de transición con bordes nítidos, bien definidos, como ya habíamos mencionado, que son las características de una zona de transición estrecha. Posteriormente tenemos una zona de transición amplia, en donde observamos características que son características de los tumores óseos malignos y existen dos lesiones similares a tumores malignos que pueden simular una neoplasia, como son las infecciones y el granuloma eosinofílico. En el caso de la zona de transición amplia, podemos ver los ejemplos ya mencionados, que es el osteosarcoma, la infección y el granuloma eosinofílico, donde estamos observando estos márgenes mal definidos en el caso del osteosarcoma. Vemos una disrupción de la cortical, tiene una afección a nivel de manera irregular, asimismo la infección y el granuloma eosinofílico presentan las mismas características ya antes mencionadas. Cabe recordar, como un punto importante, que las metástasis y el mieloma siempre deben incluirse en el diagnóstico diferencial de una lesión ósea bien definida en un paciente mayor de 40 años. La infección y el granuloma eosinofílico pueden simular un tumor maligno, tener un borde mal definido, destrucción cortical y un tipo agresivo de periostitis. Otro punto a evaluar son los patrones de destrucción ósea. En este caso nos sirve para describir los márgenes de una lesión. Existe una clasificación de Lodwig, la cual fue creada en 1960 y se sigue utilizando actualmente, en donde clasifica ese tipo de patrón en tres categorías. La tipo 1, que es una categoría geográfica, tipo 2 moteado y la tipo 3, que es una categoría permeativa. Hablando del tipo 1 geográfico, estas características van a ser de unas neoplasias benignas y con bajo grado de malignidad, van a presentar una zona de transición estrecha, es decir, de unos pocos milímetros. Esta, a su vez, se subclasifica en tipos 1A, B y C. La tipo 1A nos habla de una lesión bien definida con un anillo esclerótico, como podemos observar aquí en el diagrama, representando la radiolucidez con un borde esclerótico que vemos sombreado en negro. Asimismo, en la radiografía que tenemos al lado, es una radiografía lateral de pie que muestra una lesión radiolúcida con los bordes escleróticos señalado por las flechas. Este caso es un lipoma intraóseo de calcáneo. En el tipo 1B, tiene las características de tener márgenes bien definidos sin un anillo esclerótico, como podemos observar aquí en el diagrama, donde vemos representado la radiolucidez, sin el anillo esclerótico que veíamos en el diagrama anterior. En la radiografía que tenemos aquí, es una radiografía anteroposterior de fémur, en el cual se observa esta lesión lítica bien definida, sin los bordes escleróticos. Este es el caso de un mieloma, en un paciente lo cual nos está señalando con las flechas, que tiene unos bordes festoneados. En la categoría tipo 1C, presenta unos bordes indistintos, son lesiones líticas mal definidas, como podemos ver aquí en la representación gráfica, que no tiene unos bordes bien definidos. En la radiografía que tenemos aquí, es una radiografía lateral de fémur, en un paciente con un osteosarcoma, en donde vemos esta lesión lítica mal definida, que está representado por las flechas negras, asimismo presenta una reacción perióstica, donde vemos esta disrupción, de la cual vamos a hablar posteriormente de los tipos de reacción perióstica, que están señaladas por estas flechas. En el tipo 2, que es un tipo moteado, es una lesión ya con una probable malignidad, con una zona de destrucción que está compuesta por múltiples áreas radiolúcidas, mal definidas, las cuales van a coalecer, estas pueden variar de diámetro de entre 2 a 5 milímetros, y asimismo implican una afección cortical. En el diagrama que tenemos en esta imagen, mostramos este tipo de lesiones múltiples, mal definidas, que coalecen, las cuales se representan en esta radiografía, es una radiografía anterior posterior de fémur, donde se observan estas lesiones líticas, mal definidas a nivel medular, está señalado por las flechas negras, y asimismo a nivel cortical. Y de esta manera también se observa una reacción perióstica, señalado por estas flechas negras, que está relacionado, es un paciente en un caso con osteosarcoma. Y por último, en el tipo 3, permeativo, tenemos que estas son lesiones altamente sugestivas de malignidad, que presentan múltiples lesiones pequeñas, es decir, estas son menores o iguales a un milímetro, y van a ser de la misma manera lesiones mal definidas, que van a coalecer en una zona de transición amplia en este caso. Como podemos ver aquí en el diagrama, representando estas múltiples áreas mal definidas, y en este caso, en la radiografía que tenemos, una radiografía anterior posterior de una tibia, en su tercio proximal, se observa este patrón permeado, fino, que involucra tanto la corteza como la médula, que está señalado por las flechas. Ese es en el caso de un paciente con sarcoma de Iwin. Otra característica que debemos evaluar es el tipo de reacción perióstica. Este es un indicador biológico inespecífico, secundario, a una respuesta irritativa del perióstio por la presencia de tumores ya sea benignos, malignos, infecciones o trauma. En este caso, la presencia de una reacción perióstica nos puede excluir el diagnóstico de una displasia fibrosa en condromas, fibromas no osificantes, quistes óseos simples, y al menos que exista una fractura próxima a ellas. Dentro de los principales tipos de reacción perióstica que vamos a encontrar son de tipo sólido, de tipo lamelar, que podemos encontrar unilamelar o multilamelar, de tipo espiculado y de Cotman. Asimismo, tenemos representados que de este lado, a nivel de una reacción perióstica sólida, son características benignas y posteriormente aquí tenemos características agresivas y muy agresivas, como es en el caso del triángulo de Cotman. Dentro de la reacción perióstica unilamelada, como podemos ver en este diagrama, es la elevación de una sola capa de perióstio, la cual es reactivo a la presencia de una tumoración, y como podemos ver aquí en la radiografía que tenemos al lado del diagrama, es una radiografía anterior-posterior de rodilla, en donde se observa una gruesa lámina de perióstio elevada en ambos lados, lo cual nos habla de una reacción perióstica de tipo unilamelada. Asimismo, existe la reacción perióstica multilamelada, en el cual podemos ver en este diagrama, donde se observa múltiples láminas de perióstio elevadas, también conocido como en capas de cebolla, las cuales podemos representar en esta radiografía antero-posterior de fémur, en donde observamos las múltiples láminas señaladas por la flecha de perióstio, este es en el caso de un paciente con osteosarcoma. Otro tipo de reacción perióstica que tenemos es la reacción perióstica perpendicular, en ella podemos encontrar, como en el primer ejemplo, una reacción de forma espiculada o capilar, en el siguiente esquema tenemos representado también otro tipo de reacción perpendicular, que puede ser de tipo radial o en rayos solares, y en el caso de la radiografía antero-posterior de fémur que tenemos aquí, vemos en su porción proximal un tipo de reacción perpendicular al perióstico, como observamos en los diagramas, y este es el caso igual típico en un osteosarcoma. Otro tipo de reacción perióstica es el triángulo de Cotman. En el triángulo de Cotman, lo que podemos observar aquí en el diagrama, es una elevación del perióstio, formando la característica de esta reacción perióstica, es que forma un ángulo con la corteza, ese tipo de elevación, sin formación ósea adyacente. En lo que estamos viendo aquí en esta radiografía lateral, se observa una reacción perióstica, lo que está señalado con flechas, ya como se mencionaba en el diagrama anterior, este es en el caso de un paciente con osteosarcoma, en donde vemos una reacción de tipo triángulo de Cotman. Asimismo, lo que señalan las demás flechas, es la formación, el tumor que está induciendo nueva formación ósea. En la reacción perióstica de contrafuerte, como podemos observar aquí en este diagrama, es muy parecido a un triángulo de Cotman, pero la diferencia que nos habla en este caso, es que existe formación ósea adyacente, como podemos ver aquí representado en la radiografía anteroposterior de un número en un paciente con contrafuerte, en donde vemos este patrón, ya mencionado en contrafuerte, señalado por esta flecha corta, en donde vemos la elevación del perióstio y la formación ósea adyacente. Asimismo, en este tumor, ya mencionado que dijimos que es un contrafuerte, vemos la formación de una mineralización débil en la matriz tumoral y observamos una afección a nivel igual medular del hueso. Otro tipo a evaluar es la destrucción cortical. Este también va a ser un hallazgo muy común para distinguir entre lesiones malignas y benignas. Dentro de ellas podemos encontrar que existe este tipo, el primero, como vemos en el diagrama, que es un tipo expansivo o en balón. El siguiente diagrama nos representa un tipo festoneado, endostial. El siguiente diagrama es un tipo delgado o casi imperceptible, como podemos ver aquí la línea punteada. Y en el último diagrama, un tipo destructivo. En estas radiografías simples, observamos en la del lado izquierdo, un paciente con un antecedente de diagnóstico de osteosarcoma. Y del lado derecho, un caso de sarcoma de Ewing. En ambos casos, observamos la destrucción cortical irregular, como podemos verla representado por ambas flechas, así como una reacción perióstica agresiva, que se observa de manera muy tenue del lado derecho. Otro ejemplo en estas radiografías, tenemos en la radiografía de la izquierda, es un caso de un fibroma condromixoide. Se observa ese tipo de lesión expansiva o en balón, como lo habíamos mencionado. Es una lesión bien definida, con destrucción cortical. Asimismo, en el lado derecho, observamos una radiografía, en un ejemplo de un paciente con tumor de células gigantes. En este vemos una lesión localmente agresiva, con destrucción cortical. Y se observa una amplia zona de transición hacia la cavidad medular, que nos habla de un comportamiento agresivo de esta lesión. Otro punto a evaluar es el tipo de matriz. En este caso, existen dos tipos de mineralización. Puede ser una matriz chondroide y una matriz osteoide. En este caso, la matriz chondroide se puede observar en tumores cartilaginosos, como es en encontromas y condrosarcomas, y una matriz osteoide en tumores óseos, como osteomas osteoides y osteosarcomas. En el caso de la matriz chondroide, podemos observar que a menudo esta va a ser central. En algunos casos va a ser periférico, como pueden ser en algunas lesiones benignas, como infartos óseos o miocitis osificante. Y estas pueden presentar calcificaciones en tumores chondroides. Es decir, estas pueden tener características en anillos, palomitas de maíz, punteadas focales o floculentas. Aquí tenemos los ejemplos de una matriz chondroide. Aquí tenemos esquematizado lo que es un patrón punteado, un patrón en anillo y un patrón lo que es palomitas de maíz. Y observamos en esta radiografía lateral de la porción proximal de la tibia, nos muestra un caso de un paciente con un encontroma con marcada mineralización ósea, observada por esas lesiones radiopacas y de forma de una matriz chondroide, lo que podemos llamar de tipo punteado. Estos otros ejemplos, en el caso de la izquierda, es una radiografía lateral de mano, en donde observamos, es un paciente con diagnóstico de encontroma y que podemos encontrarlo frecuentemente en las falanjes, lo que presenta un patrón en palomitas de maíz. En la radiografía de en medio, se observa un ejemplo de un condrosalcoma periférico, presentando un patrón en anillos y del lado derecho, un ejemplo de tomografía en corte axial, a nivel de las costillas, donde estamos observando esta lesión de tejidos blandos, con la presencia de calcificaciones periféricas, así como calcificaciones punteadas. Y este es el caso de un condrosalcoma. Otro tipo de matriz es la matriz osteoide, en donde observamos la mineralización que puede describirse como un patrón de osificación trabecular, un patrón amorfo, que puede ser similar a una nube o mal definido. Y dentro de los ejemplos que tenemos de la matriz osteoide, en el caso de un osteosarcoma, en la radiografía del lado izquierdo, y un osteoma osteoide del lado derecho. En la radiografía del lado izquierdo observamos la formación de hueso en forma de nube, como lo describíamos en el caso de las matrices osteoide, y en el lado derecho, de igual manera, vemos esta formación ósea, donde observamos, señalado por la flecha, un nido lítico. Otro punto a evaluar son las lesiones múltiples o poliostóticas. En este caso, la gran mayoría de los tumores óseos van a ser lesiones solitarias. Sin embargo, cuando se presentan lesiones múltiples o poliostóticas, ésta se debe ajustar el diagnóstico diferencial. Tal es el caso de que podemos presentar lesiones poliostóticas, como los fibromas no osificantes, displasias fibrosas, osteomielitis multifocal, en chondromas, osteosarcomas, sarcomas de Iwing metastásico. Asimismo, podemos encontrarlos en patologías como el síndrome de Mafushi. En pacientes mayores de 30 años, es muy frecuente encontrar lesiones múltiples o poliostóticas relacionados a metástasis, mieloma múltiple y en chondromas múltiples. Menos frecuente, pero también se encuentran lo que son displasias fibrosas, tumores marrones en el caso de hiperparatiroidismo e infartos óseos. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que hablábamos de lesiones múltiples o poliostóticas. Este caso es un paciente con displasia fibrosa poliostótica. Observamos estas múltiples lesiones osteolíticas a nivel del fémur, en donde está relacionado con el antecedente del paciente, que es una displasia fibrosa poliostótica. En conclusión, tenemos que para la evaluación de los tumores óseos es muy importante la cuestión clínica, en este caso la edad del paciente, que es un factor muy importante para determinar el tipo de abordaje que vamos a tener acerca de estos tumores, si estos van a ser menores de 30 años o mayores de 30 años, para hacer nuestros diagnósticos diferenciales. Asimismo, es importante también valorar el tipo de patrón de lesión, como ya habíamos mencionado, si estos tienen patrón de destrucción ósea, de qué tipo, el tipo de reacción perióstica, y asimismo los patrones de mineralización que estos presentan, para poder hacer nuestros diagnósticos diferenciales. Cabe destacar que en este tipo de abordaje, la radiografía simple es la que va a mandar para hacer nuestro diagnóstico inicial, o abordaje inicial de los tumores óseos. Los estudios de tomografía y resonancia magnética van a ser estudios complementarios, sin embargo, estos van a ser únicamente para determinar extensión y afección a tejidos blandos, y también debemos de considerar si estas sesiones se presentan solitarias o múltiples. Muchas gracias. La Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen agradece la participación del doctor Martín Alejandro Alcalán Ancheita por su excelente ponencia muy didáctica, con el tema de abordaje de tumores óseos. Gracias, doctor. También agradecemos a todos ustedes por su participación, por su presencia, y les invitamos para que nos vuelvan a acompañar en nuestra siguiente sesión de residentes. Muchas gracias y buenas noches. Y les recordamos a todos los residentes que participen en el encuentro de residentes en nuestro siguiente congreso de febrero. Que bien, bueno, ya hay menos sus casos, ¿no? Pero los esperamos, por favor, a todos ustedes para que participen. Hay excelentes premios, ¿sí? Los que mandaron sus casos. Estamos pendientes de una nueva evaluación para que nos regresen sus casos ya corregidos y puedan participar y se lleven los mejores premios. Eso es todo, buenas noches.